Muy buenas tardes, somos del equipo del tiempo naval y queremos invitarlos para el 12 al 14 de julio al campeonato internacional de equipa. Estaremos participando los que estamos aquí presentes en diferentes pruebas. Están invitados México, Canadá, Brasil, Colombia, Perú y Chile. Será un campeón internacional donde mediremos nuestras fuerzas y nuestras expectativas para poder participar en otros eventos internacionales. Muchas gracias. La asociación de Timonadal, ¡los esperamos! ¡Suscríbete al canal!